Perdóname si no soy ya como ayer Pero yo quiero ser sincero con tu amor No quiero herirte, no es esa la intención Pero no quiero mentirte, compréndeme Es que no siento aquel amor Que hace tiempo había en mí, perdóname Sé que muy pronto otro amor encontrarás De mí por siempre yo sé, te olvidarás Y vivirás muy feliz con ese amor Es que no siento aquel amor Que hace tiempo había en mí, perdóname Sé que muy pronto otro amor encontrarás De mí por siempre yo sé, te olvidarás De mí por siempre yo sé, te olvidarás